El equipo de baloncesto femenino del colegio Camilo Torres Estrepos logró pasar a la siguiente fase en Juegos Súperate 2018. Su director técnico destaca este hecho deportivo. Excelente rendimiento, logramos clasificar por primera vez a una fase nacional intercolegiado, no solamente el Camilo sino Barranca de Armeja, representando dignamente el baloncesto femenino de este departamento. ¿A quién le ganaron? Ganamos a Norte, Bogotá, Meta y Boyacá. Solamente Barranca de Armeja no son las jugadoras, también tenemos una jugadora de Bucaramanga y una de Piedecuesta, que eso es la representación de Santander. Fueron rivales difíciles los que superaron las damas barranqueñas con sus cestas, pero será aún más difícil el grupo que deberán afrontar en la siguiente fase. Seguir siendo fuertes, de pronto el compromiso va a ser mayor porque la idea es tratar de estar en la final intercolegiado, esperar a ver si hay alguna oportunidad de ganar para representar a Colombia en el sudamericano intercolegiado. La verdad son dos de la costa, uno del Valle, uno de Medellín y uno en la fase sur de este país. ¿Con qué apoyan contado para lograr estos éxitos? Esto lo financiaba todo con el Deporte Nacional, esta fase financiaba con el Deporte Nacional, la anterior también la financiaba con el Deporte Nacional y la fase que financiaba Inderba y Inder Santander. El deseo del técnico y las dirigidas es darle a Barranca Bermeja un triunfo nacional en estos Juegos Súperate 2018.